El tema se llama Motivos y fue un grupo con un grupo mojado con quien fuimos a grabar este gran dueto nada más y nada menos en Monterrey Novarion y que gracias a ustedes está teniendo éxito para esta gran agrupación, este gran equipo de trabajo. Les pedimos que la canten con nosotros porque es un tema que enamora para todas aquellas chicas enamoradas que levanten la mano de lado a lado y por supuesto queremos que la canten con un grupo que opere. Esto suena, Motivos, inicia así. Miraba el cielo y empezaba a soñar que tiene estrella que pudiera alcanzar que con su brillo motivara volar llenara mi brinda de luz ¡Como dice! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!